Hoy se pronuncia el Comité de Bioética sobre la posibilidad de combinar AstraZeneca con Pfizer. ¿Qué es lo que va a decir? ¿O qué se espera que diga? ¿Dará el visto bueno a esta combinación de vacunas? Bueno, no lo sabemos, pero esperamos que sí. El pronunciamiento que tiene que hacer no es tanto sobre la vacunación en segundas dosis con Pfizer, sino si alguien quiere vacunarse en segunda dosis con AstraZeneca, que también pueda hacerlo. Esa era la cuestión planteada al Comité de Bioética y esperamos que sí, que diga que puede hacerse, que se puede optar por una u otra en función de un consentimiento informado que finalmente será el que firme o el que habilite a la persona a citarse con una u con otra. Y dicen que esperan que sí porque Aragón era partidario de administrar esa segunda dosis también de AstraZeneca. Bueno, Aragón era partidario, desde hace semanas lo veníamos diciendo, de sumarnos al consenso que se había producido en el ámbito técnico, en el foro de la ponencia técnica de vacunaciones, en la que primaba especialmente a partir de los 40 años la vacunación con la misma vacuna que se había vacunado la primera, que era AstraZeneca, dejando para los menores la posibilidad de la vacunación con una pauta combinada, con una pauta heteróloga que incluía la vacunación con Pfizer. Esa era nuestra postura. Finalmente se acordó que fuese con Pfizer en el conjunto de la población pendiente de segundas dosis, pero con esa salvedad de la posibilidad de que pudiera hacerse con AstraZeneca para aquellas personas que así lo desearan. Bueno, de momento 43.000 o más de 43.000 personas están pendientes de qué pasa con su segunda dosis. Todo parece indicar que van a poder elegir si se decantan porque pueden hacerlo por AstraZeneca. ¿Qué deben hacer? Bueno, en principio vamos a esperar esa decisión. Después necesitamos poner en marcha el operativo necesario a través de Salud Informa. Queremos que sea a través de Autocita, como todo ese es nuestro modelo de vacunación en Aragón. Y esperamos ponerlo en marcha. Hay que ponerlo en marcha a lo largo de la semana que viene para que se pueda ejercer esa opción. Comenzaríamos muy probablemente en los días 31 y 1, es decir, lunes y martes siguientes, empezando por aquellos por los que empezamos a vacunar con AstraZeneca, que fueron los estudiantes de Ciencias de la Salud, estudiantes universitarios. Comenzaríamos con ellos y comenzaríamos ofreciéndole la posibilidad de una u otra, habilitando en esos días espacios definidos distintos para una y otra. Comenzarían a partir de ese día y esto puede cambiar la estrategia de vacunación si mayoritariamente se decantan, pongámonos en la situación, por Pfizer, Luis Gascón. Necesariamente, sería una derivada la posibilidad de que impactara, digamos, en enlentecer, al menos en dilatar en una semana el ritmo de vacunación que habíamos ido imprimiendo, se había ido imprimiendo a partir de los suministros que han ido llegando. Es decir, nuestra previsión inicial es que la semana próxima incorporaríamos dos cohortes más, nacidos en el 70 y 71. Vamos a ver cómo queda finalmente todo y qué necesidad de replantear la estrategia, de replantear la planificación, hacemos y en qué queda. Todo esto el lunes, pues con todas las cifras sobre la mesa y con todo el operativo que tendremos que rehacer, lo comunicaremos en consecuencia.